La Día Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa. Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de abril a las 19 horas. También el domingo 13 a las 9.30 horas en el Mega Auditorium de la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita con el patrocinio de Banrural y Radio Viva 95.3. La Día Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa. La Día Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa